oh what the fuck, que mierda, oh sali, sali, sali de acá, que onda, oh, sali, sali, eh, dame mi zapato, oh, para, porque, porque hay una familia de gallinas de acá, oh, eso, que onda, estoy para mirar el partido y, oh, pará, pará, comí mi zapato y te voy a meter en el horno, gallina de mierda, mirá que tengo hambre, what the fuck, te voy a poner en el horno, eh, tengo boñatos de arriba, eh, mirá que tengo hambre, gallina de mierda, bueno, bueno, está todo bien acá, eh, ya mandé la familia de gallinas a McDonald's, viste, un par de McChickens ahí para la gente, viste, mirá que, no sé, boludo, no sé, qué pasa, cada vez que mirás a Nacional te aparece gallinas, no entiendo, se cagaron todos, mirá mi carpeta, boludo, mirá, bueno, no sé, mirá, este video ya arrancó medio raro, eh, hola gente, qué tal, cómo andan, estamos acá con River de Argentina contra Nacional de Uruguay, y lo tengo que decir así porque se ve que Sudamérica no conoce a Nacional, en vez de poner River contra Nacional siempre le tienen que poner de Uruguay porque si no hay muchos que se equivocan y piensan que son Nacional de Paraguay o yo qué sé, de Colombia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese problema, viste, y antes que empiece el video, si vos sos bolso, te mando un saludo, eh, mirá que no tomes este video serio, no llores, eh, que todo joda, no llores, eh, que todo joda este video, ¿estamos? Estamos acá para disfrutar un poco, ¿estamos? Y para los de hincha de Peñarol también, tranquilizate, no es el fin del mundo, ¿estamos? No es el fin del mundo que estoy haciendo un video de reacción sobre nuestro hijo, ¿estamos? Tranquilizate, pero antes que empiece el partido, para todos los bolsos, ¿ok? Porque yo sé, va a entrar uno, eh, 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 tenés la bandera al revés, jejeje, ya, es un pelotudo, tenía que ser hincha de Peñarol, Mirá, 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 mirá lo que, mirá, mirá, Nike, dice, Ike, or Ike, estoy grabando con las cámaras frontales, ok, ok, so, pensá un poco antes de comentar, eh, porque se ve al revés, pero no está, yo conozco a los bolsos, mirá que toda mi familia son hincha de Nacional, eh, menos mi vieja y mi viejo, pero de parte de la familia de mi viejo, son todos hinchas de Nacional, Bueno gente, empieza el partido, vamos a ver qué onda, si te gusta el video, deja un like, suscríbete a mi canal, hay hinchas de Nacional que son parte de esta comunidad, ok, sacate de la cabeza que, mirá, cualquiera, bienvenido, solamente te pido que seas respetuoso, ¿estamos? Es eso, es eso, es todo joda, eh, la verdad, me chupa tres huevos lo que hace Nacional, eh, si ganás, bien por vos, Si no ganás, me chupa tres huevos, estoy acá para hacer un video de reacción sobre un partido de fútbol, y ya fue, ¿estamos? Dale, les mando saludos a todos los bolsos, a todos los hinchas de River, y dale, vamos piñarol carajo, aunque hace mucho que estamos afuera de la copa. ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Qué rápido que son los delanteros de River, loco! ¡Uh! ¡Mirá el enganche! Tomá. Viene igual, de la cruz. ¿Eh? ¿Cobraron penal, en serio? ¿De Oliveros? Ok, termino de ver la jugada, vamos a ser honesto, eh, vamos a ser honesto, yo soy una persona, me gusta ser honesto, ok, no fue penal, no fue penal, creo que se tiró demasiado fácil, se tiró onda, se tiró, se tiró, pero está, penal, penal para River, lo que voy a decir es que River está jugando mejor, Por ahora, por ahora, los únicos jugadores que veo que andan bien para nacionales es el Neves ese y Treza, that's it. So, no sé si merece este penal, pero, no sé si merece este penal, pero River merece estar ganando. ¡Boré! ¡Colombiche! 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 Le tiró una masita, what the fuck! ¿Cómo vas a tirar un penal así? ¡Ah, no, no, no! Esto es increíble, boludo. Es, ok, mirá, así es el fútbol, eh, porque yo dije, y creo que ustedes pueden, eh, confirmar que no fue penal, ok, no fue penal. Y, tá, como dio el penal, yo qué sé, lo dio ese de fútbol, dijo, mirá, vos, hijo, te voy a dar chance, ok. ¡Borré! ¡Tírala para mierda! Aquí tiralo mal, ok. Y, tá, lo tiró mal, la pateó mal, la quiso poner en el medio, pero sin fuerza, porque no tenía potencia esa pelota. Y, tá, como, es así el fútbol, la pelota nunca miente, ¿viste? ¿No estaba adelantado? No, no estaba, no está cobrando nada. ¡Qué golazo de Suárez, eh! Anularon el gol de Suárez, estaba offside. Bueno, yo qué sé, esto, mirá que el VAR, boludo, quita tanta emoción en los partidos, que es increíble, es increíble, pero está, estaba offside, segundo tiempo, gente. Aquí va el colombiano, ante la corta, con Nacho, la rebota para el terrestre, vino para la cruz, atención, centro reto, estaba offside. ¡Mirá lo que se mandó, Rochette! ¡Qué atajada, vos! Está chequeando a VAR de vuelta, vos, este partido, me estoy para dormir. A ver, ¿estás jugada? Sí, es mano. Es mano. No te podés quejar, bolso. Es mano. De la borda. Es mano. Es mano. Penal para River. Es mano. Bueno, ya fue, ya fue, no hay nada para discutir, fue penal, ¿estamos? Montiel. Mirá, borré, onda, gracias, vos me salvaste. Gol de Montiel. Un penal bien cobrado para mí, fue mano, ¿está? Gol de Ken Zuculini. El Zucchi. Qué pedazo de gol, ¿eh? Ahí sí que... Estaba adelantado, Zucchi. Bueno, no, si estaba adelantado. A ver, está jugada. Bueno, terminó el partido, gente, y mirá que... La última jugada, ¿no? Para mí no estaba, ¿eh? No estaba adelantado. Pero, entiendo por qué puede ser que hay gente que lo ve como adelantado. Pero, no, 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 no sé. No sé muy bien. No sé en realidad qué está viendo el juez. Porque chequearon el bar y... Ellos dijeron que era gol y tal, yo qué sé. Ahora, yo sé lo que viene. Los hinchas de Nacional ganó Rivar. Ya sé, Rivar. Rivar, ¿por qué? Por el bar y esto y lo otro. Se está quejando porque... No sé, yo qué sé. Van a sentir como que... River le robó. O sea, no River, pero el juez. Que el juez robó a Nacional. Que el bar robó a Nacional. Callate. Callate. ¿Estamos? Porque mira, yo soy el primero de decir cuando Peñarol juega para la mierda y cuando no merece ganar. ¿Estamos? Pero ese partido de Peñarol contra Vélez, donde ahí sí me enojé. Y hay un video en este canal de mi reacción. ¿Está? Yo vi por Twitter todos los hinchas de Nacional. Onda. Ah, siempre lloras. Vos, manchas, siempre lloras. Esto, tenés excusas y bla, 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 bla. Esto y el otro. Bueno, no digas nada. No quiero escuchar nada. No quiero que te quejes de nada. ¿Estamos? Afuera del bar, Nacional no jugó bien. Los únicos que jugaron bien fue Neves y La Borda. Ya fue. Estamos y Rojet. Pero después de eso, no jugaron a nada. No me venga que te robaron. ¿Fue, mano? Esta es la única donde podés tener dudas. Pero para mí, no estaba adelantado. Pero yo sé, para mucha gente estaba. Pero tal, yo qué sé. No soy juez. No sé. ¿Ok? Pero no, no, eh. No. No quiero escuchar. No quiero escuchar nada. Nada de excusas. ¿Ok? Nada. Porque cuando le pasa a Piñarol, ustedes... Ah, porque siempre lloran. Y este y el otro. Y si ganamos... Ah, Piñarol siempre robando. El bar te ayuda. Y bueno, tenés chance la semana que viene para dar vuelta al partido, ¿no? O sea, van a jugar en el gran secador central. Y está. Cualquier cosa puede pasar. Pero para mí, River ya lo tiene ganado. Es así, vos, bolsos. Viní, viní. Viní con nosotros. Viní a sufrir. Viní, viní, viní. Viní. Dale, viní. Dale, dale, dale. Viní, viní, viní. No tengas miedo. Es así, vos. Es así. Por lo menos, tenemos la selección. El fútbol uruguayo algún día se va a avivar. No te preocupes. Bueno, gente. Si te gustó el video, deja un like. Suscríbete. El clásico. Piñarol Nacional. Pulso. Te vamos a coger. Te vamos a coger. Nos vemos.